¡Ah, mi amor, mi vida, mi tesoro! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Yo estoy feliz, mi vida, porque estoy aquí desde donde yo era tan clever y miren lo bello que me puso, señores, bellísima y espectacular para traer el segmento el día de hoy. Ok, y señores, el día de hoy les voy a hablar de algo que me tiene como media harta y aburría porque yo me he fijado que ahora lo que está de moda es la gente con los dientes de oro o de plata o de algo raro, pero eso se ve muy feo y muy aqueroso. ¡Inicio de una vez, mi amor, con el primero! ¡Miren ahí, señores! ¡Qué feo se ve el lápiz con esa desgracia pueta! ¡Miren esa imagen, señores! ¡Sí, sí! ¡Está con dientes! ¡Tadale! ¡Sabe todo! ¡Señores, es fuerte el lápiz, señores! ¡Es fuerte porque el, mi amor, ni es bonito para usar sus dientes! ¡Y sigo, señores, con otro tipo que usa esos dientes! ¡Señores, qué feo se ve Kiko el Crazy con sus dientes! ¡Señores, miren ese videíto! Montamos un avión por primera vez, tú y Bombón. Europa, prepárense que la pampa la está montada a un avión por primera vez y la va a prender fe en Europa. ¡Chequimichini! ¡Qué pamparita! Estoy en un avión, estoy muy asustado, créanme que sí. Estoy muy asustado. ¡Señores, Kiko el Crazy, además de que se ve como de peluñado, se ve feito, se ve raro con esos dientes! ¡Miren ahí, señores, ahora fíjense en los dientes y en esa boca de Arcángel! ¡Miren eso! ¡Ay, señores, ahí debe de, ya debe de salir cucarachas, señores! ¡Porque es fuerte, es muy fuerte! ¡Sigue, sigue, sí, cándeme la foto! ¡Señores, miren el papasote de J. Barbie! ¡A ese sí le quedan bien! ¡A ese sí yo besaría! ¡A ese sí yo chulearía mi vida! ¡Porque a ese hombre le queda bien todo lo que se pone! ¡Ah, mi amor! ¡Y miren ahí a mi amigo Bad Bunny, señores! ¡Yo quiero que ustedes vean este videíto de Bad Bunny, mi amor, en esta limusina! ¡Como él saca tú esos dientes! ¡Tal vez se le caen con todo! ¡Ah, mi amor, mi vida, mi tesoro, no es como quiera, yo te quiero y te amo! ¡Y atención, señores, no es solamente los hombres que se ponen los dientes, no, mi amor! ¡Miren a mi amiga Kim Kardashian, que ella también un día utilizó dientes de oro! ¡Ah, mi vida, significa que si Kim Kardashian se lo puso, yo puedo! ¡Me lo pondré, mi vida! ¡Y atención, señores, mi amigo Anuel! ¡Qué bello está Anuel, eh! ¡Tírame el videíto, amor, eh! ¡Oh! ¡Oh, eso es increíble! ¿Eso es un hombre que se pone? ¡Brr! ¡Ah, mi vida, Anuel me encanta! ¡Porque Anuel es un hombre que está bueno! ¡Un hombre que tiene dinero! ¡Y le queda bien todo lo que se pone! ¡Y atención, señores! ¡El más fantamoso con esos malditos dientes es el Arfa! ¡Tíramelo! ¡Ah, mi vida, mi amor, mi tesoro! ¡Pero hay que decir una cosa! ¡Que con esos dientes hay que tener cuidado! ¿Eh? ¡Porque imagínate tú besar con esos dientes! ¡Tú comer con esos dientes, mi amor! ¡De momento te lo traga y queda tú loco! ¡Así que, señores! ¡Me voy con dientes de oro! ¡Y sin dientes de oro, mi vida, no importa! ¡Pero yo quiero hacérmelo! ¡Samir! ¡Voy con los de timores! ¡Hacerme los dientes de oro! ¡No! ¡No! ¡Voy con los de timores de oro! Gracias.